Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, personalita que estás por aquí por el video del mundo de Dolly, que tal, como estás, te deseo que estés teniendo una semana bonita, bendecida, llena de salud y de cosas buenas y bonitas. Les traigo en este videíto hoy, déjenme arreglarme bien, estoy adelgazando tanto que se me ven ya, les traigo un videíto hoy de un haul chulísimo, les prometo que es chulísimo, no es tontería, o sea, no estoy mentiendo, de shame, de unas cosas que me compré súper chulas, que creo que son, bueno, una divinura. Este, no estoy muy ateo por aquí por YouTube, porque aparte de lo que les dije, que YouTube está un poco mal agradecido conmigo y no avisa, y eso, este, me, tengo una situación personal que les quiero contar a lo mejor al final del video, no sé si lo voy a contar o no, no sé, tengo sentimientos encontrados, no me gusta contar las cosas negativas por aquí, pero bueno, lo que me está pasando le puede pasar a otra persona, y no sé, ya hice un en vivo por Instagram, si no me sigues por Instagram, sígueme por Instagram, mira, aquí te dejo la, sígueme. Por Instagram, ¿qué estás esperando? Sígueme por allá. Y también por TikTok, que lo voy a dejar aquí en la cajita de información. Bueno, sin más dilación, a lo mejor si me animo les cuento lo que me está pasando, estoy de pie porque no me puedo sentar, consecuencia de lo que me está pasando, que les contaré si me animo al final y si no, pues nada. Pero bueno, vamos a darle para allá que lo vemos ahora con el unboxing de Chain, y no voy a dejar de grabar porque lo voy a hacer así, todo natural como yo lo hago. Vamos a ver primero, creo que primero les voy a enseñar las cosas que no son ropa, son poquitas cosas, no se asusten. Este, y ya después les enseño las cosas que son ropa porque me las quiero poner, a ver si las puedo aunque sea modelar un poquito, y ustedes me las ven dentro de lo que cabe porque no puedo ponerme casi pantalones. Así que bueno, déjenme coger acá. Tengo la bolsita aquí, encima de la cama, me llegó uno el otro día un paquete y me llegó este hoy, entonces quiero hacerle un unboxing porque ya quiero ya estrenar y ponerme, bueno, lo que pueda. Y también ver, y ya ir guardando las cosas, entonces no soporto tener paquetes ahí arrumbados esperando por mí. Así que nada. Y lo primero que les voy a enseñar porque me encantó, me fascinó, vamos, yo no me imaginé. Porque normalmente las cosas que vienen en chain son cosas que vienen pequeñas. Tú ves algo y cuando te lo llevan a la casa o te llega, te lo llevan. Bueno, a mí me lo traen, por eso. Pero cuando te llega a la casa son cosas que están pequeñas, no sé. Pero esto no. Esto me costó cuatro dólares y algo y les voy a enseñar. Miren esta jarra que hermosa. Es grandísima, esto le cabe mínimo un litro y medio. Mínimo. La voy a acercar un poquito a ver si ustedes pueden verla. Miren qué bonita. Es como de perritos. Yo no tengo perritos, todavía no. Mis hijos me están pidiendo uno, pero bueno. Cuando mis hijos son responsables y sepan lo que es tener un perro. No me gusta tener un perro para que los niños piensen que es un juguete más. No es así. Entonces miren. Me gusta porque mi hija me regaló uno. Disculpen que se me cayó aquí el... Mi hija me estuvo regalando un vaso de estos que es rojo más pequeño, obviamente. Son vasos que mantienen el frío, el caliente no tanto, siento que el frío lo mantienen más. Y por ejemplo, este de Chain mantiene más el frío que el calor. Creo que son 12 horas de frío y 6 horas de calor. Sí, lo recordé. Entonces este vaso de Chain, me lo estuve comprando en 4 dólares y pico. 4 dólares y pico. Yo hablo muy rápido, disculpen. Déjame calmarme. Entonces aquí está el popote, la pajita, el carrizo, no sé cómo le dicen. Y es como de... no es plástico. Sí, creo que es plástico. Pensé que era cristal, pero es plástico. Pero un plástico bastante resistente. Y es para meterlo por aquí. Ustedes ven. Y lo que me gusta de esto que les iba a decir es que es de rosca. El que me ha regalado mi hija es de poner y nada más. Pero este es de rosca. Miren. Me gusta eso. Porque aparte de que sea de rosca, como que se queda ahí. Con esto puedes ir para el gimnasio, en el metro. En el trabajo. Ay, lo que me da es un poco de tiricia el ruido que hace. Bueno, cuando lo laves seguramente que ya no da ese ruido. Pero miren que... Está preciosa, señores. Y es súper grande. Miren qué bonita. Las vi que las tienen de vacas. De un montón de cosas. Yo me las cogí en este color porque me gustó. Rosita. Me encanta. Esto fue lo que más me encantó. Les podía hablar eternamente de esto, pero bueno. Hay que seguir. La siguiente cosa que me estuve comprando porque tengo... Les voy a enseñar donde tengo las bolsas para que vean que yo no... Esto es una lata de un perfume que me regaló mi esposa. Se llama Jean Paul Gaultier. Que me regaló. Es el negro así. El negro que tiene así como las rosas aquí de cristal. Que es el cuerpo de una mujer. Pues él me estuvo regalando esto. Y yo no tenía donde meter mis brochas. Y me di cuenta que cogen polvo. Obviamente. Doble, cogen polvo, hija. Entonces, miren. Aquí tengo. Y tengo un montón de brochas que tampoco las he metido aquí. O sea. Tengo más brochas. Entonces, aquí metí solo las que me caben. Y entonces me di cuenta que cogen polvo. Luego te lo llevas a la cara. Y luego tu dermis de la cara. Tu piel hermosa sufre. Entonces, me estuve cogiendo. Para meter esto. Déjenme poner por aquí las... Las brochas. Entonces, me estuve cogiendo esto. Esto. Me lo pensé comprar en Temu. Dato que les voy a dejar. No compren cosas en Temu. ¿Por qué? Y alegadamente dicen. Que están robando los datos de la tarjeta de Temu. Tu compras y se ve que tus datos los registran y te las roban. Y aparece que has comprado una cosa en un sitio cuando tú no lo has hecho. Alegadamente. Dicen que eso está pasando. Entonces, yo quité la mía. Yo quería comprarme esto en Temu. Pero estaba más caro en Temu. Entonces, me lo encontré en Chain. No sé ni lo que me estuvo costando. Pero quedo como 3 dólares así. La cuestión es que esto es para las brochas. Miren que chulo. Esto es para las brochas. Se levanta esto. Las metes aquí dentro. Y esto tiene así como un relieve. Miren. Y le das la vuelta así. Para cuando quieras coger una. Me parece que está súper chula. Y aquí mis brochas van a estar súper protegidas. Por lo menos. Así que una compra que hice. Este. Que me gustó. Tengo una compra de cosas de casa. Porque ahora estoy en modo señora mayor. Con 40 años. Y hay cosas muy chulas para las casas. Y que son económicas. Entonces, tengo ahí en el encarito de Chain. Cosas de casa que quiero. Este. Comprar. Y luego les voy a enseñar. Porque ustedes. Para que ustedes se embullen también. Si quieren. Oye. Chain no me quiere patrocinar señores. Yo no sé lo que está pasando con esta gente. No sé. Les tendría que escribir. A ver qué pasa. Realmente Chain no patrocina a nadie. Porque compra muchas cosas. Te patrocina por los seguidores. Por las vistas. Se supone. ¿No? También estuve comprando. Creo que la última cosa que les voy a enseñar. Así que no es ropa. Es esto. Yo pensé que era más grande. Pero bueno. No es tan grande. Esto es un. Como un joyero. Es pequeñito. Ven. Me cabe aquí en la mano. Pero está mono. Y lo cogí con la letra D. De Daniel. Y de Dolly. Entonces. Les voy a enseñar. Yo pensé que era más grande. Pero miren. Te hay un espejito que es funcional el espejo. Es funcional. Te ves bien. Y trae para los anillos. No sé. Que se mete aquí. Y entonces. Cuando tú le haces así aquí. A ver. Hay cuelgas colgantes. Y puedes meter cositas aquí. Está chulo. Porque tengo muchos regalos. Yo les dije que soy fan de las cremas. De los potingas. De las joyas de las cosas. Yo les voy a enseñar a ustedes. Para ver si le hago un clip. De todas las cosas que tengo encima de esa cómoda. Que muchas ni van ahí. Y ustedes van a quedar. Así. Y nada señores. Ahora me toca. Ay. Esperense. Les voy a enseñar. Que me. Esto es que me lo compré en Temu. Y es buenísimo para guardar las cosas. Esperense un momentico. Miren esto. Yo me estuve comprando esto en Temu. Esto cuesta 20, 30, 40. Me parecía mucho dinero. Pero. Quédense con el dato de que yo soy muy tacaña. Entonces. En Temu lo tenían como en. Diez y pico de dólares. Digo. Pérate. Espérate. Creo que me costó como once. Diez y pico. No. Once y algo. Y estaba de la oferta francesa. Y aquí. Que me lo cogí. Pesa un poquito. Porque tiene cosas dentro. Pero si les hace falta alguna cosa. Para meter maquillaje. Y eso. Miren. Por aquí también se puede meter cosas. Por aquí. Por allá. Tienen los costados varios departamentos. Ven. Que uno puede meter cosas ahí. Y por acá. Aquí la vial es y tal. Miren. Tienen las prácticas así. Y le hace juego con lo de las brochas que acabo de comprar. Ahí lo acabo de dejar en la cómoda. Entonces señores. No sé ahora mismo. Cómo estará de precio. Sé que estuve buscándole. Lo subieron de precio. Creo que en Chain también lo tienen. Pero es una cosa que cuesta caro. Es un aparato. Es una vaina que cuesta caro. O sea. Esto no es barato. Yo lo he visto por treinta y pico. En Chain no sé cómo lo tendrán. Lo vi. Pero creo que está caro. También incluso en Chain. Yo lo cogí en once dólares. Un chollo de momento. Vamos. Había en verde. Me encanta el verde. El verde clarito. El verde tal. Y había en verde claro. Pero ese verde costaba más. Entonces como yo lo que quería era el aparato. El blanco no me disgusta. Es blanco y dorado. Y me cogí ese. Bueno. Ahora voy a ver si me puedo probar las cosas que me compré para que ustedes vean. La parte de abajo no sé si me la podré poner. Porque realmente ya les contaré. Pero lo que me compré así que es para arriba. Eso sí que se los voy a enseñar. Hacemos aquí una pausa. Y ahora vengo con el estilismo. Vamos a ver. Me estuve comprando esta blusa. Que es así. Tengo un sujetador deportivo. O sea. Esto no. Trae una. Déjenme echarme un poquito más para atrás. A ver si no se me ven las bragas. Trae aquí un cordón. Y es como así. Miren. Déjenme ver. Sería así. Ven. Tiene estos volantitos aquí. Y la manga me parece súper ancha. No sé. Es que yo. Señores. Yo me estoy cogiendo una talla. Que siempre me he cogido. Y a lo mejor tengo que reducirla un poquito. Y más en las cosas que estiran. Porque sigo con la memoria de que uso esta talla. Pero no. Ahora uso una menos. Entonces miren que bonita. Déjenme acercarme para que la vean. Miren que bonita. ¿Ven? Es una tela que estira. La tela cede. O sea. Yo creo que una persona de XXL o XXL se la podía poner. Les voy a mostrar lo que cede. Miren. Ven que cede. Pero miren que bonita. Ven. Manga murciélago. Y es así. Aquí. Está mona. No sé con qué me la pondría. Pero bueno. A ver. Esto es un maxi vestido. Me lo cogí en una talla nuevamente. Que no era la mía. Y me queda súper ancho. Tengo los sujetadores deportivos estos. Así que no. Luego explicaré por qué ando así tan cómoda últimamente. En casa. Ya luego les explicaré. Si me da tiempo. Ven. Es como un maxi vestido. Esto es vestido con una sandalia y un bolso bonito. Miren como es por detrás. Así. Entonces un maxi vestido rojo. Así. Amplio. Abierto a un costado. No les puedo enseñar muy bien porque. Ay no sé. Tendré que cambiar la cámara de posición. Pero bueno. No hay mucho que ver. Es esta cuerda así. Y este vestido. Esta es una talla L y me queda enorme. O sea. Tenía que haberme cogido. Una talla menos. Pero bueno. Mi mente todavía está. En la talla anterior. Bueno. Esta blusa. Miren esta blusa. Miren esas mangas. Miren esas mangas. Qué bonitas. Nuevamente me compré una talla más grande. Ay por Dios. Lo mío no es increíble. Lo mío es increíble. Pero miren qué bonita. Miren por atrás cómo quedan. Es una tela tan bonita. Déjenme acercarme. Miren qué tela tan bonita. Es una tela como que estira. Pero no es dura. O sea. No es. Es como. No sé cómo decirles. Miren qué linda. Es súper bonita. Es cortita. Y me viene bien para ponérmela con unos pantalones. No me la botones hasta abajo. Porque ahora me la tengo que quitar. Y me cuesta. Me pesa estar. Que me la botono. Que me la desabotono. Entonces. Ajá. Es así. Miren qué bonita. Está hermosa. Hermosa, hermosa. ¿Por qué me cogí esta blusa? Les voy a enseñar. Porque esto yo creo que es la joya. De este unboxing. Unboxing. Miren este pantalón. Miren este pantalón. Miren qué cosa más hermosa. Pero yo quiero mostrarles cómo es que queda para que ustedes vean. No voy a poder mostrarles. Realmente creo que no voy a poder mostrarles. Pero miren qué bonito. Miren qué bonito. Miren cómo es la pierna. Es un poco anchita acá. Voy a intentar a ver si les puedo enseñar cómo me queda. Cambiar el tipo de sitio. Porque por atrás no me lo puedo subir mucho. Porque estoy así un poco. Ya les contaré. Así que voy a intentar ahora ponérmelo de otra manera. Vamos a ver cómo queda este clip. Porque la verdad que la luz no me acompaña. He hecho este video de ahora tarde porque. Déjenme ver qué pasa aquí. Porque mi esposo se llevó a los niños y entonces aproveché. Pero este es para combinarlo así. Miren el pantalón. Qué hermoso. Queda así. Miren. Queda así. ¿Ven? Es como un pantalón de esto de tiro alto. Torero. Así le decimos en España. Pero miren qué figura me hace. No lo puedo amarrar. Por eso me queda aquí así. Porque no lo puedo. Este. No me puedo subir la cremallera detrás. Pero miren. Qué porte. O sea. Esto es. Y con esta blusa. Queda fenomenal. Y muy bonito. No sé. Quizás con esta blusa no sé si está grabándose bien. Tiene bolsillos. Ah, mira. Tiene bolsillos. A ver si me puedo saltar un poquito. Entonces, señores. Así me queda. Bueno. Esta es la primera parte del unboxing. Me falta que me lleguen muchas cositas que no es ropa. Creo que son un vestido. Lo demás son cositas así. Checheritos y cosas que he pedido también muy monas. Así que bueno. Grabaré cuando me llegue en el siguiente clip. A veces para el jueves les subo este video. Creo que no voy a contar lo que me pasó en este video. Porque se me está quedando muy largo. Ya saben que no me gusta traerles videos muy largo. Porque a algunas personas me aburren. Y a otras gente tiene. Entonces quiero hacer algo como medio. No aburrir, pero tampoco pasarme. No aburrir, pasarme, pero tampoco quedarme corta. Mejor dicho. Entonces nos vemos ahora en el siguiente clip. Con las demás cositas que he pedido.